Nuestros hijos se le hacen olvidar que aunque vivan los senten de mí y aunque el tiempo transmuran dejante más sin más yo me acuerdo por ti y después de muchos lugares yo no había dejado de ir a ver en donde te has vivido con amor y después de muchos lugares 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 ¡Gracias!